Buenas tardes, soy Rafa Herrera de Camposur y aquí estamos una edición más en la Feria Maquinaria Agrícola de Úbeda. Os esperamos esta edición con los últimos en atomizadores y pulverizadores y sobre todo nuestra gama de atomizadores para todo terreno, que solo podréis ver en nuestro estado. Os esperamos.